Vale, pues estamos en el aire. 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 Bueno, pues estamos en el aire. Como autónomo y como a tantos otros compañeros, pues esta situación creo que es, bueno, creo que ni estoy en una peor pesadilla imaginábamos poder vivir. Y bueno, pues con mucha preocupación, con un futuro muy incierto, sin saber qué va a pasar. Pero creo que vamos a arrancar de los últimos. Tenemos los últimos en poder volver a la normalidad. Y como os digo, pues tengo una gran preocupación porque esa normalidad no sé cuándo va a llegar. Así es, ahora es... No, no, perdón. Muchas semanas o varias semanas por lo menos. Sí, además, luego nos vamos a poner con la actualidad porque además en estos dos últimos días ha habido muchas noticias, tanto hoy como ayer. Pero vamos por partes porque tanto el Gobierno central como las diferentes comunidades autónomas están en continuo movimiento con sus medidas desde que comenzó el estado de la alarma. Por ejemplo, en Cataluña se están dando ayudas de hasta 2.000 euros y en el País Vasco se ha aumentado esa cantidad inicial de los 525 millones destinados a pymes y autónomos. Y es que el Gobierno Vasco aprobó ayer mismo el programa de ayudas extraordinarias y que, por cierto, ya anunció hace unos días la ANVIDE. Se habla de unos 3 millones y que alcanzaría tan solo a unas 1.000 personas en caso de que éstas accedieran a la máxima ayuda que está en torno a los 3.000 euros. Jesús Mari, ¿cómo se accede a esta ayuda? ¿Qué requisitos hay? Porque ha salido esta ayuda extraordinaria, ha salido a nada, hace dos días, en los medios de comunicación. ¿Qué nos puedes aportar? Bueno, pues en cuestión de este tema de las ayudas, esperando que estaría hoy en el boletín, pues todavía no lo tenemos en el BOV. Entonces, bueno, lo que sabemos es un poco por la prensa, ¿no? Que se va a dirigir a autónomos y lo que tiene un poco también en la web, ¿no? Se va a dirigir a autónomos tanto de sociedades civiles como de comunidades de bienes y autónomos también y va a ir destinado un poco a cuotas y a arrendamientos. Sí que es cierto que es esa cantidad la que más o menos estima, hasta que no veamos la normativa, pues no sabremos muy bien a qué requisitos nos estamos enfrentando directamente. Pero bueno, sí que estarán esos 3.000 euros. Tendrá un periodo más o menos de marzo, se podrá pedir desde que salga en el boletín y hasta el 30 de septiembre de 2020. Eso es lo que anda en borradores por ahí. Y lo que tiende es a bonificar o ayudar a dos meses desde que se finalice el estado de alarma, ¿no? Es un poco no una… Aparte de las ayudas ahora que estén del cese de actividad o de estas ayudas que puedan tener los autónomos, sino también, pues bueno, cuando cese de alarma, que parece cuando ya vuelva todo a la normalidad, que será igual lo más duro de arrancar o qué pasa en esa situación, ¿no? Que parece que ahora hay ayudas por todos lados, pero cuando arranquemos no sabremos muy bien, pues parece que esas ayudas cubren esa parte. Sí que es cierto que si estamos hablando de las cantidades que has dicho tú y del montante y las personas, pues seguramente habrá muchos más autónomos en el País Vasco que la ayuda que pueda surgir, ¿no? Entonces, bueno, pues ayuda, pero no sabemos si ayuda mucho, poco o se va a quedar ahí a medio camino, ¿no? Pero hasta que no tengamos esa norma en el boletín, pues no sabremos muy bien a qué requisitos, pero será generalmente los mismos de siempre. Estar empadronado, en la CAP, ser pyme, bueno, justificarla y posiblemente una cosa que… Y, bueno, eso es seguro y lo que se está dando ahora con esta crisis es que será presentada telemáticamente, que ya venía siendo la certificación electrónica, la transmisión electrónica con la administración importante y ahora mismo en esta crisis se ha visto como un apartado importante el tema de lo conectado, que tenemos que estar todos con el famoso certificado digital, las diferentes firmas digitales, la relación electrónica con la administración, que ahora mismo que no nos hemos podido juntar nadie, ni para estar con nuestros clientes, ni ellos con sus trabajadores, pues ha sido un cambio también brutal, ¿no? Y eso también en todo este tema de, bueno, la gestión del SEPE como la gestión de las prestaciones telemáticas, pues ha sido un cambio también importante que ha parado mucho, o sea, ha ralentizado a veces el tema de la gestión. Nos vamos al otro apartado, Raúl, porque como bien nos decías antes, estás con el bar cerrado, entonces, claro, quiero decir, queda muy bonito siempre decir en los medios de comunicación tales ayudas, tales cantidades, pero como decía ahora Jesús Marí, luego hay que ver si cubre o no cubre los gastos o las pérdidas que se ha podido tener por ese cierre. Tú actualmente estás con el bar cerrado, ¿cómo te encuentras? ¿Con ese trámite de documentación, de solicitar ayudas? ¿En qué situación estás ahora como autónomo? Mira, yo en mi caso, en este momento, dentro de la gravedad, un poco más tranquilo, porque incluso debo deciros que a mí inicialmente el ERTE se me denegó, cosa que me quedó, me dejó fuera de juego, o sea, la última resolución era que no podía acreditar que hubiera fuerza mayor. Es decir, o sea, tengo el bar cerrado por obligación, no puedo atender a mis clientes por obligación y encima pues tengo que pagar a todos mis trabajadores el sueldo, afortunadamente esa situación se ha modificado, se ha corregido y ya esté. Pero a pesar de todo, pues mal, porque... ...y con gran preocupación porque me estoy moviendo para... ...un préstamo para poder tranquilizar... ...la situación, pagos y bueno, y esperando a que, como antes os decía, esto se normalice para poder volver a la normalidad. Sí, Raúl, perdona, que se ha cortado ese último ramo final. No sé si te hemos entendido que has tenido que solicitar un préstamo, que el ERTE se te denegó al principio, pero que luego sí que se te recondució, si no me equivoco, por resumir, es que ese último tramo se te ha cortado un poquito. Sí, perdón, sí, pues sí, eso es. Afortunadamente ya dispongo de ese ERTE y ando buscando liquidez para poder pagar los gastos fijos que vienen a pesar de que esté el bar cerrado. Vale, entonces estás un poco también pendiente de esas ayudas de las que tanto se está hablando los medios de comunicación y de las que les preguntábamos un poco al principio a Jesús Mari. Eso es. Estoy esperando que me salgan y bueno, pues estoy a la espera de que me den el ok para poder... para poder tener el... Volvemos ahora con Jesús Mari porque, claro, esta inyección extraordinaria se hizo pública ayer y en un principio va a alcanzar a una media, vamos a decir, a alrededor de las mil personas. ¿Y el resto qué? Me refiero, queda muy bonito, ¿no? Vuelvo a lo mismo, queda muy bonito los titulares y el resto ¿qué queda? ¿Qué ayuda ahí hasta ahora? ¿Cómo se solicita? ¿Cuándo va a llegar? Al final hay muchas dudas que nos están llegando, también nos están llegando ya por cierto inciso las primeras preguntas, ahora enseguida vamos con ellas. Jesús Mari, ¿al resto qué le queda al margen de esta ayuda extraordinaria? Bueno, la norma general cuando ha estallado la crisis, por parte del gobierno estatal, lo que ha salido es la prestación por cese de actividad de autónomos, de aquellos que tienen la actividad suspendida del anexo 1. Bueno, bueno, las actividades que mandaron cerrar, restauración, las peluquerías al final, las actividades que venían recogidas en el real decreto de que salió la norma del 463 barra 2020, si no me equivoco. Y esa serie de personas pues tenían también la actividad suspendida y cobrarán un 70% de la base reguladora con la prestación de cese de actividad. Aquellos que no cesaron y si tienen una declaración de que su facturación ha bajado en el semestre anterior, del mes anterior antes de pedirlo, pues ha bajado ese 75 famoso por ciento que viene la norma, pues también podrán hacer esa prestación de cese de actividad. Luego el gobierno vasco sí que también en su página, con lo que hablaba Raúl de liquidez, sí que tiene unos, a través del CARGI, tiene también unas ayudas y luego a nivel fiscales, pues en la página de la web de la Diputación Foral de Álava, por ejemplo, sí que vienen una serie de plazos que se han suspendido, de declaraciones trimestrales, etcétera. Entonces, bueno, sí que hay una serie de ayudas ahí paliativas para superar esta situación que dependerá evidentemente de la situación de cada uno, pues que sea más llevadera o menos llevadera. Pero siendo como muchas veces los problemas que hay también a veces de esa facturación de clientes o que se paga más tarde o de proveedores que a veces achuchan entre comillas más, pues bueno, la situación me imagino que no es fácil. Lo que al final traslada el autónomo al asesor es que la situación no es fácil porque yo es lo que incidí al principio, ese brutal parón que no es ni tan siquiera programado, sino que de hoy a mañana la declaración gubernativa manda cerrar y te quedas diciendo, joder, y mañana qué es lo que ocurre. Bueno, pero bueno, la más llamativa es eso, la prestación de esa actividad que se encarga de las mutuas de abonarla, que es la que ahora mismo está en vigor hasta que finalice el estado de alarma, bueno, un mes después de que finalice el estado de alarma y luego ya, pues igual, este tipo de ayudas que estamos comentando ahora son las que podrán solventar un poco más o también, como estamos viendo, pues las normas nos van llegando día a día. O sea, hoy mismo en el Real Decreto, este último que ha salido, es decir, donde la prestación por hacer actividad no era compatible con otras prestaciones que estarías cobrando de la seguridad social, pues ya sale corregido que si no tendría que ver nada con tu trabajo, sí que va a ser compatible, ¿no? Entonces es un poco también que si, en caso, pues venía, leía en algún foro esta mañana, pues una pensión, por ejemplo, de viuda edad, con una persona que era autónoma y le decían el otro día que no podía ser compatible, pues hoy ya sale que sí que puede ser compatible, con lo cual, digamos que tus ayudas, pues bueno, yo creo que se va legislando paso a paso a nivel de lo que se puede o se sabe, ¿no? Pero intentando que esa cobertura, pues pueda llegar a la mayor parte de ese tejido de pymes que es el que desarrolla la economía, ¿no?, en nuestro país. Enseguida recuperamos un poquito este tema de cuándo se está previsto que se empiecen a recibir esas ayudas, pero antes vamos con las primeras preguntas de la audiencia. Por un lado, Iñaki tiene un mensaje para los dos. Por un lado, decía un saludo a todos y enhorabuena por la iniciativa y en especial a Raúl por esa labor solidaria que está llevando a cabo, que enseguida la analizamos, pero también nos pregunta, ya que estamos ahora contigo, Jesús Mari, el propio Iñaki, ¿van a devolver la cuota de los autónomos? Tanto, y te complemento un poco la pregunta, tanto en abril, o sea, tanto en marzo y qué va a suceder en abril. Vale. En marzo sí que se devolverá de oficio y los días que, si se ha solicitado la prestación de cese de actividad, los días que no estarían ahí incluidos, se devolverá de oficio por la tesorería y si no se puede reclamar a través del sistema red. Y, bueno, si nos vamos ya a los meses siguientes, evidentemente, si estás en cese de actividad, pues no va a correr esa cuota. Y lo que han sacado ahora, bueno, son las medidas de aplazamiento de cuotas y de moratoria en las cuotas. Es decir, que vas a poder aplazar el aplazamiento de las cuotas que debes pagar entre los meses de abril a junio de 2020 con un interés muy bajo, con un interés de un 0,5 y también vas a poder solicitar los 10 días, dentro de los 10 días naturales de cada mes, una moratoria a las cotizaciones que tienes que realizar, que la moratoria significa que te lo van a llevar a los meses de noviembre, diciembre, pues en la normativa que acaba recientemente de salir la seguridad social. Entonces tendrás las dos opciones, el aplazamiento de las cuotas que puedes solicitar y también la moratoria. Es lo que ahora mismo está en la normativa que prácticamente es de ahora mismo y que, como hemos hablado antes, pues digamos que está la normativa, pero está siendo dificultoso el acceder administrativamente porque todavía los formularios no están preparados. Entonces, bueno, ahí hay un camino que no va en parejo ahora mismo. Hablabas además de Jesús María al comienzo de esa empatía social, de esa solidaridad por parte de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que tenemos la solidaridad en persona en esta tertulia que se llama Raúl Rubio, por esa... Y ya que en la audiencia nuestro oyente lo decía, ¿no? Enhorabuena a esa iniciativa de Raúl Rubio porque ya lo sabe todo Vitoria, que es que estás elaborando las tortillas, tus famosas tortillas, que están buenísimas, que es lo primero que voy a hacer nada más termine el confinamiento y ir al chiqui a tomarme una tortilla, así que quede claro, y las estás llevando a chaborricho. Supongo que entre toda la gratitud que te tiene que dar la sanidad pública, por favor explícanos cómo se te ocurre esta idea, aparte de por ser buena persona, y cómo la estás llevando en tu día a día durante este confinamiento. Bueno, pues esto surge, no sé, llevaba ya días en casa, bueno, como todos, evidentemente, dándole a la cabeza muchas vueltas y, bueno, pues pensando muchísimo en la situación, en las consecuencias, en todo lo que se venía encima, ¿no? Y bueno, también, pues eso, entre medias que veía solidarias en televisión, escuchaba en la radio y demás, pues, bueno, pues pensaba en cómo podía yo colaborar, ¿no? Y nada, creo que al principio, después, en cuanto a todo el estado de alarma, pues no sé si a los dos o tres días ya me fui para la plaza y me liaba allí a hacer tortillas y, bueno, pues primero iba a Santiago, que lo tengo más a mano, y luego, pues terminaba y recogía y tal, ya me marchaba para casa, pues pasaba por Chao Gricho y les dejaba ahí también otra remesa de tortillas. Y luego, me emocionó mucho el recibir mensajes, porque yo llevo allí, las dejo en recepción o aquí me pueda recibir, tampoco entro mucho más de la puerta de entrada y, bueno, pues, no sé, el agradecimiento de todos los sanitarios, ¿no? Cuando te reciben, pues es emocionante. Y luego les pongo en cada tortilla mucha fuerza y, oye, pues la verdad que, bueno, pues todo son muestras de agradecimiento y de cariño y, bueno, pues también, pues, oye, yo también me siento conmigo mismo muy bien, la verdad. La verdad es que seguimos contigo, Raúl, porque tenemos más preguntas para ti. La verdad es que necesitamos gente como tú para salir de esta crisis cuando esto empiece a remitir. Para Raúl, soy Alberto. ¿Tiene alguna idea para cuando abras de nuevo el chiqui? Supongo que se refirirá a cuando llegue de nuevo la normalidad. He oído bien la pregunta. Discúlpame. Sí, que nos pregunta, hola, soy Alberto. Para Raúl, si tienes alguna idea para cuando abras de nuevo el chiqui, para cuando vuelva a la normalidad. Pues, sinceramente, no. Lo que tengo es mucha preocupación, porque no sé hasta qué punto vamos a volver con la normalidad que había antes. Y de llegar a esa normalidad, no sé cuándo va a llegar. ¿Ideas? Pues, pues, quizá tenga que replantearme para tortillas, no sé, pero yo en mi caso, Walter, tengo un fenóminas. Y yo, con esta situación, no me puedo, no puedo vivir con un fenóminas. O sea, o me reinvento o, no sé, no tal vez en un cierre. Pero, bueno, no cierre no. Yo tengo dos locales en la zona. Pero los fenóminas hay que trabajar muchísimo para poder pagarlas, claro. Claro, sin duda alguna estamos hablando de que la gastronomía va a ser uno de los sectores más dañados con esta crisis del COVID-19. Volvemos con Jesús Mari, porque tenemos también pregunta para ti, para el asesor de consulta en Árabes. ¿Qué pasa con los ceses de actividad de los autónomos? Es decir, ¿por cuánto tiempo se concede el cese de actividad? Vale, pues el cese de actividad lo que marca la normativa es que se concederá, bueno, lo primero que ha salido es hasta después del estado de alarma y ahora se va a conceder hasta un mes después. Hasta un mes después, por lo menos, del estado de alarma, pues yo creo que se concederá en la norma. Vamos, en lo que ha salido de que se tendrá, de un mes desde que se termine el estado de alarma. También me gustaría recuperar un poco, porque ya sabéis que estamos en directo, recordamos que nos podéis enviar vuestras preguntas en directo sobre cualquier tipo de duda que tengáis acerca de esta crisis y de cómo está afectando a los autónomos. Recuperamos un poco el tema anterior a estas preguntas que nos ha mandado la audiencia Jesús Mari. El tema que nos decías, el mes se puede presentar, para recibir las ayudas, de que has dejado de ingresar ese 70-75% que se está hablando mucho, pero claro, en comparación al anterior mes, hablamos de que la mitad del mes de marzo se ha trabajado con normalidad, luego viene el parón brusco que has hablado, pero claro, presentar ese 70-75% solo con mitad de mes es complicado, ¿no? Hablamos de que igual lo tienes que presentar de mayo a abril o de ese mes intermedio. ¿Cómo está esa situación? Claro, lo que marca la normativa es que van a ser meses enteros. Entonces, es el mes anterior, entonces te van a tomar meses enteros. Sí que a las personas que no han cesado la actividad desde el 16 de marzo, lo que yo sí que he leído en algún sitio es que recomendaban tomar 1 de abril, o sea, no presentarla, sino tomar ahí el 1 de abril. Pero en un principio sí que se van a ser meses enteros, no se va a poder partir esos meses del 15 al 15. Lo que le van a tomar son meses enteros. Y luego también estábamos con el tema de la moratoria. ¿Hasta qué punto es conveniente acogerse a esa moratoria? Porque yo en la preparación de esta tertulia también había muchos compañeros autónomos que me decían, claro, yo me acojo a esa moratoria, pues que luego es una duda que se me acumula. ¿Hasta qué punto es recomendable? Evidentemente eso ya dependerá de cada sector, de cada industria y de cada persona. Lo mismo que ahora habrá gente que el aplazamiento pueda o la moratoria pueda pasar sin ello, irás viendo los meses en función de cómo se abra la economía y digamos tu tesorería marcará. Claro, pues al final eso no se va a dejar nunca impagado y tendrás que ver si es cierto que la moratoria vas a tener una fecha donde te la van a reclamar. Entonces, bueno, es plantearse si ahora con estos meses recuperas y va a llegar para esos meses o ahí va a volver, te vas a ver, como dices tú, duplicado. Pero sí que es cierto, yo creo que todas esas cosas hay que verlas ahora mismo según están las cosas día a día y cómo va la normativa, puesto que cada norma está a veces corrigiendo la anterior y que cuando la situación económica, es una opinión personal, cuando la situación económica enganche de nuevo desde las instituciones y desde los organismos, pues tanto de autónomos como empresariales, como sociales, se verá que es igual lo que necesita o que es lo que el Estado puede dar a nivel de normativa. Ahora mismo la que han visto, quien está dirigiendo, me imagino que con su mejor voluntad, yo ahí no entro ni salgo, es que está la situación de aplazamientos que ha habido siempre y la moratoria ahora con estos meses y es lo que tenemos ahora a fecha de hoy, 8 de abril. Y mañana, pues igual tenemos otro Real Decreto que cambie otra cosa. Entonces, bueno, la situación está ahora y se supone que cuando tú vayas hacia adelante, igual ha recuperado algo, pero si no ha recuperado, como decía Raúl, pues evidentemente tendrás que tomar otra decisión cuando esto se abra a la normalidad. Lo que se nos está quedando claro es que esto es un tren en marcha y que se va modificando un poquito pues en función del día a día, ¿no? Porque, como bien decía además, como bien decían nuestros tertulianos aquí presentes al comienzo, es que estamos en una situación novedosa, vamos a decir, trágica para todos, en lo económico y en el aporte de salud, lógicamente. Nos llegan más preguntas de nuestra audiencia. José Luis nos pregunta, ¿cómo está el tema de las incompatibilidades con las diferentes ayudas? Este tema, Jesús Marí, lo comentabas un poquito al principio. No sé si puedes volver a ahondar en esta situación. Pues yo creo que ahí lo que hay que ajustarse es a la normativa de cada ayuda. Evidentemente aquí lo que la prestación de cese de actividad salió con otras prestaciones de la seguridad social no eran compatibles y ahora han sacado que si esa prestación de la seguridad social era compatible con tu trabajo, pues sí que la podrías cobrar. Pero generalmente lo que marca es que no será compatible con otras prestaciones de la seguridad social. Pero luego, en caso de otras ayudas que puedan salir, como las que hemos hablado ahora de próximas del gobierno vasco o otras de financieras, pues habrá que ver en cada normativa esas incompatibilidades. Generalmente suelen ser o que no tenga superes salarios mínimos muchas veces o unas cantidades, digamos, de las que generalmente se suelen manejar, que suele ser el salario mínimo interprofesional, el IPREN, etc. Pero hay que atenerse a cada ayuda. En cuestión de la prestación de cese de actividad, pues incompatibilidades con otras prestaciones de la seguridad social. Bueno, no estoy siguiendo el orden de las preguntas, perdonadme, porque así vamos también rotando con nuestros tertulianos. Porque, por ejemplo, Raúl, también nos preguntan por aquí, si yo he hecho un ERTE, como ha sido tu caso, que nos comentabas antes que tenías 11 empleados en nómina, si yo he hecho un ERTE de fuerza mayor, como dice Raúl, el tiempo que están mis trabajadores en paro, ¿tengo que pagar algo como autónomo por mis trabajadores? No sé si es tu situación en concreto, Raúl. Yo más bien creo que es una pregunta para Jesús Mari, pero creo en mi caso me han informado que yo tendría que pagar una pequeña parte de la sociedad de los autónomos, perdón, de los trabajadores. Pero no estoy seguro, la verdad. Yo me acabo de enterar hace apenas dos días que el ERTE ha sido concedido y créeme que me vías un poco formado, creo, que es una parte proporcional de los seguros sociales de los trabajadores. Y, por ejemplo, Raúl, que nos dices que esta pregunta me parece bastante interesante, ¿no? Sobre todo de cara a los autónomos que están pidiendo ayudas, con toda la documentación, con todo el papeleo, ¿no? Hablando vulgarmente, que nos decías que al comienzo se te denegaba el ERTE que ya se te ha concedido, pero ¿cómo estás encontrando esta difícil… si estás encontrando difícil la solicitud de las ayudas, de la realización de la documentación, de la preparación de esta documentación? ¿Lo estás encontrando difícil? No es fácil. Yo creo que, a ver, ayudas va a haber, afortunadamente. Necesitamos que las haya, por supuesto, pero también las entidades y las financieras, al final, nos dejan de pedir documentación y un poco, pues, intentan garantizar que esa operación vaya a salir adelante. O sea, creo que hay muchos requisitos. Yo, afortunadamente, conseguí, pero todos mis compañeros, todos los autónomos, la gente que lo solicite, pues va a estar en el estadio. Pero creo que no sé, va a haber muchas limitaciones también, mucha letra pequeña. Esa famosa letra pequeña. Volvemos con Jesús Marino, la misma pregunta que le decía a Raúl. ¿Ese ERTE de fuerza mayor, como dicen, están los trabajadores en paro? ¿Se les tiene que pagar algo por ser sus trabajadores? Vale. Cuando… si es un ERTE por fuerza mayor, la empresa, si tiene plantilla inferior a 50 trabajadores, está exonerada de la cuota de seguridad social. Pero si es un ERTE por causas productivas, es decir, que no está dentro de esas actividades del anexo 1 o no está dentro de lo de que es la fuerza mayor, pues sí que tendrá que pagar la seguridad social. Pero mientras el trabajador está con el contrato suspendido, pagará… será a cargo del SEPE, del desempleo. Y si es un ERTE de reducción de jornada, donde el trabajador presta unas horas de servicio y otras no presta, las que presta servicio, evidentemente, pues sí, corre a cargo el salario y seguridad social de la empresa y cuando vuelve otra vez a la situación de ERTE, pues se hará a cargo de ello el desempleo. Tenemos más preguntas. Ahora María Elisa nos dice, el plazo de IVA, ¿hasta cuándo se pueden presentar los impuestos? Pues en ese sentido, yo soy más de laboral y en ese sentido de impuestos tampoco me voy a tirar a la piscina. Pero bueno, sé que han trasladado, creo que es hasta 1 de junio. Si no me equivoco, me parece que se lleva a 1 de junio el trimestre que sería ahora. Pero en la página de Diputación de Foral de Álava, en el banner de COVID-19, están muy claros los plazos para cumplir con el tema de IVA. Al final hay muchas preguntas. Recordamos que podéis seguir contestando. Nosotros intentaremos echar una mano en todo lo posible. Por aquí, pregunta personal para los dos. De carga de trabajo que tenéis ahora mismo, sobre todo por las asesorías. Si queréis, empezamos por Raúl. ¿Cuánta carga tenéis ahora mismo de trabajo respecto a por las asesorías? ¿Nosotros? Yo es que no sé si no oí bien la pregunta. Perdóname, vuelte. Sí. Sí, repito. Pregunta personal para los dos. La carga de trabajo que tienen ahora mismo, sobre todo por las asesorías. Si os está dando mucho trabajo, en tu caso como autónomo, no sé si en tu caso además tienes una asesoría que te gestiona o te lo gestionas tú solo. Claro, eso dependerá un poquito. Yo en mi caso, en este momento, los trámites para poder agilizar el ERTE, pedir el ERTE y luego agilizar las ayudas para los trabajadores, una vez lo han concedido, para que la documentación llegue al ambiente, pero poco más. Yo estoy parado. Es administrativo, no tengo prácticamente papel león, más que el que se ha pedido o se ha solicitado para poder tramitar los ERTE, nada más. Y en el otro lado de la moneda tenemos a Jesús Marí, que no sé si me voy a equivocar, pero seguramente estaréis hasta arriba. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Es lo que comentábamos al principio. Ha sido un parón brutal. Bueno, hoy salía el Real Decreto Ley número 13 y prácticamente es 8 de abril y esto empezó el día 16 de marzo, con lo cual imaginemos toda la normativa que ha salido durante todos los días, todos los fines de semana o casi como el decreto que salió para cuando las personas podían ir o no a trabajar el día 30 de marzo, pues a las 12 menos cuarto de la noche. Todo se ha trasladado a esa situación tramitación electrónica y evidentemente lo que hemos dicho al principio, es decir, ha sido un parón brutal de todos tus sectores de la asesoría. Prácticamente hay muy poca gente que esté ahora mismo trabajando, con lo que evidentemente sí que están siendo jornadas para lo que son las personas, compañeros y compañeras de los despachos bastante maratonianas y muy estresantes. Sí, sí, sí. Y bueno, pues compañeros y compañeras, desde aquí les mando un saludo, por supuesto, a los de Consulting y al resto del colectivo que, bueno, pues sí que se están pasando las cosas complicadas porque pues como asesor quieres dar respuesta al cliente, el cliente también quiere que, digamos, que su trámite salga bien, salga primero y a veces, pues bueno, ni tan siquiera la administración con todo su buen hacer ha podido a veces soportar la avalancha de, en este caso de papeleo o de papeleo virtual que les ha llegado, ¿no? Pero bueno, son épocas que toca así y toca así, sin más, ¿no? O sea, que es nuestro trabajo y habrá que llevarlo lo mejor posible. Volviendo al tema de las ayudas, Jesús Mari, ya sabemos que nos has comentado que al final esto es un tren en marcha, pero ¿cuándo está previsto, por ejemplo, si a alguien se le ha concedido una ayuda, que la reciba? Digamos que Raúl ha solicitado una ayuda, se la conceden hoy, ¿más en cuánto estaría previsto la llegada? Pues al final esos trámites administrativos, lo que justo acabamos de decir ahora, ¿no? La administración ahora mismo tiene todo muy ralentizado porque no da abasto, porque estamos todos entrando por la misma puerta. Entiendo que tanto para, por ejemplo, si llevamos a tema de prestación del cese de actividad, pues son las mutuas las que posiblemente le estén dando toda la celeridad posible a sacar esos trámites. Y, por ejemplo, el SEPE, en lo que es prestaciones de desempleo, pues va cerrando sus nóminas cada mes y paga el día 10 del mes siguiente, con lo cual lo que le va entrando a final de marzo lo paga el día de abril, lo que le trae en abril lo paga el día de mayo, etcétera. En estas ya que estamos hablando de tanto las líneas financieras, que eso ya será cada banco, o las del Cargui o las que puedan salir próximamente estas que hemos visto ahora mismo de los 3.000 euros, pues me imagino que darán la máxima celeridad posible desde la administración, pero tendrán los medios que tengan. Pues entiendo que todo esto estamos con plazos muy cortos, es decir, estamos hablando ya del 26 de abril, que casi queremos volver a la normalidad, igual resulta que, bueno, pues tu ayuda no ha llegado y todavía estás ahí. Pero bueno, creo que le tendrán que dar, o sea, me imagino que todo el mundo está poniendo la máxima celeridad en dar salida porque la situación es grave y se trata de ayudas que te van a solventar el poder seguir trabajando más allá de esta situación de cuando se vuelva a la normalidad. Seguimos recibiendo preguntas. Antes de seguir con estos temas, para que me entendáis, recomillas, delicado, vamos a hacer un pequeño inciso por parte de Hichaso, que también nos dice ¿qué tal lleváis el confinamiento y si hacéis algo singular en los balcones? También son preguntas, oye, al final estamos todos confinados y también son preguntas a tener en cuenta para que no nos volvamos todos un poco locos. Raúl, ¿qué tal llevas el confinamiento? Aunque ya nos os he explicado un poquito antes y si haces algo singular cuando sales a aplaudir a las 8. No, la verdad que no hago nada especial. Prácticamente, bueno, prácticamente no. Nunca he estado en mi casa tanto tiempo como lo estoy estando ahora. Y bueno, casi no veía a mi mujer ni a mi perrita y ahora, pues fíjate, pues por lo contrario. Y la verdad que no, nada especial, nada especial. Bajo a Vitoria 4 o 5 horas a la mañana para poder hacer esas tortillas, pero que me viene bien también para un poco desconectar y salir de casa. No, la verdad. Jesús Marí, en tu situación, ¿haces algo singular en los balcones y qué tal llevas el confinamiento? Aunque ya nos decías antes que a nivel telemático, bueno, pues deja mucho que desear a nivel general todo el ámbito del teletrabajo. ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues yo soy de los que teletrabaja. Hay una parte de compañeros y compañeras que sí que están en la oficina y bueno, yo tengo la suerte que puedo teletrabajar. Entonces, bueno, pues los primeros días sí que estuve yendo a la oficina y ahora teletrabajando. Permanezco en casa, en los balcones, pues no, no hago nada especial. Aplaudo y ves a tus vecinos. Yo vivo en el sur de Vitoria, en Adurza. Entonces, bueno, pues ves cada vez que más gente sale a los balcones. Con más ánimo o menos ánimo. Y el confinamiento, pues en casa, con la familia, los críos. También ellos, digamos, por aquí todos estudiando con el instituto, que les llegan los deberes tecnológicamente, intentando compartir ordenadores. Y bueno, pues intentando también hacer algo de deporte normal. Pues bueno, lo mejor posible. Volvemos con Raúl porque nos pregunta Tamara. Ahora sí que nos centramos de nuevo en el tema de los autónomos. Ha sido como un pequeño descansillo, ¿no? Un inciso de descanso. Nos pregunta Raúl, para Raúl, nos pregunta Tamara. ¿Has conseguido alguna ayuda en los bancos? Walter, perdóname, pero no he oído la pregunta. Discúlpame. Sí. ¿Has conseguido alguna ayuda en los bancos? Nos pregunta Tamara. Pues sinceramente me dijeron ayer que me la concedían la ayuda, pero no voy a poder hacer uso de ella. Bueno, pues eso, perdidos. Sí, perdona Raúl. Sí, perdona, que se ha cortado. No sé si puedes repetir la respuesta. Perdón. Ya lo siento. Así, perdón. Ayer que me habían concedido alguna ayuda, llega mi cuenta, con lo cual mínimo, mínimo, semana que viene. Podré asegurar. Esa ayuda que vas a recibir por parte del banco, entendemos, no sé qué quiero decir. Raúl, parece que se te ha cortado ahí un poquito al final. Decías que sí que la solicitaste y que te va a llegar la semana que viene. Sé que está aceptada, pero a mi cuenta no sé cuándo podrá llegar. Pero mínimo, mínimo, semana que viene, por lo menos. Porque en estos días, a ser festivos, no hay movimiento de nada. Vale. Seguimos. ¿Se sabe o se piensa que la normalidad, tal y como la conocíamos antes del cese forzoso, no se va a alcanzar hasta varios meses después de retomar la actividad? ¿Se ha planteado la posibilidad de, aparte de las ayudas publicadas, crear una partida especial de fondos de ayuda para aquellos autónomos que tengan más problemas económicos debido al parón forzoso? Pregunta para Jesús Marín. Bueno, pues la verdad que habría que ir al Congreso, ¿no? O a donde alguna persona responsable para saberlo, ¿no? Yo creo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Las que hay son ahora y las que vayan siendo después serán las de después. En ese sentido, comparto lo que dice la persona que ha planteado la pregunta, ¿no? De decir, ¿cómo va a ser el inicio, no? ¿Va a ser igual? Posiblemente no. Posiblemente, antes hablaba Raúl durante la charla, que igual la hostelería pues tarda más, ¿no? Porque nos dejan concentrarnos menos grupos o igual la industria pues va avanzando más. Pues entonces habrá que ver. Habrá que ver igual qué sectores tienen más o si donde hablábamos que esa prestación de ese cede de actividad, que tiene una duración de un mes y que si se prorroga el estado de alarma pues finalizará el último día del mes de que finalice el estado de alarma, pues habrá que ver si eso resulta que hay que aumentarlo algo más. Pero de momento yo creo que los políticos verán cuál es la situación y sobre eso intentará legislar. Y para eso creo que tanto a nivel de autónomos tienen sus organismos, digamos, asociación de autónomos a nivel estatal y tanto también posiblemente a niveles locales para hacer las diferentes reclamaciones para que el gobierno que hasta, entre comillas, está siendo, digamos, oyente de esas preocupaciones y las está igual trasladando a las normas, pues vuelva a ser escuchado y se legisle en tal sentido, ¿no? La propia Tamara también nos pregunta, y con la luz y el teléfono, ya sé que no es tu ámbito Jesús Mari, pero supongo que con la luz y el teléfono, pues, por si me permitís la broma, apagar ambos el teléfono y la luz y ir con una vela, supongo. Sí que en ese sentido, la parte del colectivo de autónomos salía también en la última normativa del decreto el bono social, ¿no? Que en el decreto que salió el 11 barra 2020 sí que salió el tema del bono social, es decir, que si llegas a esos niveles de renta o tus actividades han caído a ese 75, se te va a poder, la electricidad, gas, lo mismo que está el bono social para las familias, pues está ese bono social al que va a poder optar en autónomo. Y creo también recordar, y eso estoy hablando ya a nivel personal, que sí que hay por parte del gobierno de que los precios de ciertas cosas, creo que lo mismo que alquileres, pues ya sea internet o tipo de estos productos, pues que ahora mismo creo que se tienen que quedar estables, no pueden subir y lo mismo que los alquileres se van a prorrogar, pues ayer leí, por ejemplo, que Movistar sí que a todo el mundo que le vencía la cuota se la prorrogan el mismo precio y parecía que querían crear tendencia para que otros operadores similares actuasen en el mismo sentido. Y de hecho hay una corriente a que, bueno, pues estas entidades de telefonía o de servidores de internet te proporcionen un número mayor de gigas o de capacidad de navegación, ¿no? Entonces, bueno, parece que hay, es lo que decía yo, ¿no? Esa parte social que también toca de la crisis que, entre comillas, esas entidades grandes que pueden dar algo, pues parece que están facilitando el que nadie se quede sin esa cobertura, que ahora mismo tecnológicamente es, pues, vital hasta cierto punto porque estamos todos confinados y todo parece que lo tenemos que desarrollar a través de la red, pues tanto televisión, internet, teletrabajo, etcétera. Y luego también, pues, bueno, que sea parte social lo que comentaba Tamara, que no suba y que la luz y el gas y esos incrementos no nos crujan la ayuda que igual te han podido dar por otro lado. Sí, nos quedan seis minutos para concluir este primer programa de contacto. Antes de despediros, chicos, me gustaría pediros vuestra opinión personal, vuestra valoración, ¿no?, de todo esto, de cómo lo estáis viviendo y un poquito para, tanto desde el punto de vista del asesor Jesús Marí, como desde el punto de vista de un propio autónomo, ¿no?, como es Raúl Rubio. Jesús Marí, comenzamos contigo y también para que nos confirme, si no me equivoco, que lo que hoy ha dicho María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y portavoz, de que puede ser que a partir del día 26 de este mes se retome un poquito la normalidad en forma escalonada, según también lo que digan los técnicos. Esto no afecta para nada en las medidas que estamos contando o que pueda haber. Y tu opinión. Y luego ya finalizamos con la opinión de Raúl Rubio. Vale. Bueno, por daros las gracias por la invitación. Mi opinión, es una situación nueva para todos, tanto a nivel de la parte, digamos, de trabajo o de teletrabajo o de administrativo o de lo que nos ha tocado vivir. Es una parte nueva a nivel social, porque evidentemente son cantidades ingentes lo que tenemos de personas fallecidas y de la lucha que están ciertos colectivos desarrollando para que esto salga mejor. Nunca nos habíamos visto en una situación similar, ¿no? De confinaos, separados de nuestros seres queridos, madres, abuelos y evitar... Evidentemente somos un país de estar todo el rato abrazándonos, besándonos y dándonos la mano y ahora es lo que no podemos hacer porque si no nos ponemos malitos, ¿no? Entonces, esa situación pues influye mucho, ¿no? Calles vacías, los guantes, la mascarilla, los geles, productos desatendidos o que vemos que no hay en la estantería del súper, pues eso afecta. Evidentemente no tenemos otra forma que guiarnos por las personas que nos están dirigiendo y con la mayor o menor crítica que podamos hacer a eso, intentar que cuando esto abra, pues yo creo que esa solidaridad que sí que teníamos antes con la tienda del barrio, con el bar de abajo donde nos tomamos el café, pues aunque sigamos consumiendo a otras plataformas, pues intentar que eso tiene que seguir porque, bueno, pues somos, no sé, yo como soy a la vez, o sea, vitoriano de adopción, no soy de aquí, pero creo que el barrio es muy importante también para el colectivo, ¿no? Y cuando intentar que esa brecha digital que igual ahora hemos tenido porque estamos hablando mucho de tecnología tanto a nivel de empleos y de educación, pero igual todo el mundo no tiene los mismos accesos y eso habrá que compensarlo y que ayudar y, bueno, recomendar el acudir a las webs tanto de la Diputación como de Euskadi.eus como de Seguridad Social o similares, donde la verdad que han creado bastantes bien estructuradas la información de ayudas, trámites, lo mismo que la Anvide, bueno, pues diferentes que tienes muy bien estructurada la información para que, bueno, puedas enterarte de lo que hay, de lo que no hay y de cómo solicitarlo y evidentemente, pues el colectivo de graduados sociales y de asesorías, pues estamos para ayudar a todas las personas que en este sentido nos puedan demandar su solicitud. Pues muchísimas gracias, Jesús Mari, de verdad. Y terminamos con tu valoración y opinión personal, Raúl. Hola, perdón, escuchaba. En primer lugar, agradeceros la invitación y también un placer compartirte tú ya con Jesús Mari. En mi caso, pues, desear que todo esto acabe cuanto antes y que podamos volver a la normalidad también cuanto antes. Nosotros es lo que necesitamos. Yo, como os decía al principio, soy optimista, pero con este tema bastante pesimista. Yo creo que, como decía al principio, nadie peor pesadilla. Imagino en 2020 tener que vivir algo así como estamos viviendo en este momento. Pero bueno, no queda otra. Hay que levantarse y empezar sin... Pues... Retomar todo... Sí, pues, eso es, sí, que hemos tenido ahí un pequeño desliz con el Wi-Fi. Raúl, Jesús Mari, de verdad, muchísimas gracias porque necesitamos gente como vosotros para poder salir adelante después de esta crisis. Hasta aquí el programa de contacto. Agradecer a nuestros invitados, de nuevo, por haber compartido este tiempo con nosotros y por habernos aclarado toda la situación que rodea a los autónomos. Y también, gracias, como no, a Iñaki, Yulen y Markel, que desde la realización son los grandes artífices de que podamos recuperar el contacto a través de estas tertulias. Es que era el casco de veras. Recordamos que este programa se puede revivir tanto en el Facebook como en el canal de YouTube de Bycast y que nosotros nos volvemos a ver este viernes a la misma hora, a las 7, para comenzar el fin de semana con una energía muy positiva porque va a ser un programa que va a venir cargado con magia, teatro, cultura, proyectos solidarios y música. El cóctel Bycast, una mezcla perfecta para empezar el fin de semana con una sonrisa. Claro que sí. Y ahora ya sabéis, estamos cerca de las 8. Ahora toca asomarse a nuestras ventanas o balcones para aplaudir muy, muy fuerte a todas esas personas que día a día se están dejando la piel para que nosotros podamos volver a vernos en persona lo antes posible. Desde aquí y desde todo el grupo de Bycast, un fuerte aplauso, agur y gracias.